Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel con Sol Vamos a traer un par de partiditas con Sol La primera es bastante light La verdad, pero tenía que traerla Porque cuando esto pasa, pues pasa Es lo que hay, y la segunda muy interesante Así que no digo más, vamos allá Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel con Sol, nos toca contra Hades, vamos a ir contra un Hades Ya sabéis como son los matchups contra Hades Para empezar aburridos Bueno, ellos se lo divertirán Supongo, porque Es que no me gusta nada Hades, tío Siempre lo digo cuando me doy contra un Hades, creo que es un pick de De noobs, es así Porque no tiene O sea, no tiene nada De skill como tal, ¿sabes lo que quiero decir? En plan, tiro el 1, tiro el 3 O sea, tiro 1, 2, 3, 1, 2, 3 cerca de los minions Todo el rato, y todos los personajes Son de tirar habilidades, ¿no? Pero es que no importa que pegues o no O sea, lo importante es que tienes un sustain mayor que el otro Y que te va a abusar por ello, simplemente Entonces, es un poco absurdo, la verdad Voy a intentar presionar aquí adelante Porque total, el tío va a coger la iniciativa En cuanto pushe la wave ahora Vamos a intentar aquí Vale, hemos conseguido que nos pushe bien Haciendo esta presión Fijaos que los melees están vivos Vamos a meternos aquí Lo he visto detrás Pero ha perdido pharma Así que me da igual Vale Supongo que nunca habrá jugado contra una sol Ahí estamos Kill para nosotros Hemos tirado el 2 previendo su salto Porque es que es lo que digo O sea, es un pick super previsible ¿Sabes lo que va a hacer en todo momento? Va a saltar y va a intentar curarse con la wave Si conseguía tirar ese 3 ahí Se curaba toda la vida No lo he dejado Porque le he metido perfecto el 2 Justo cuando saltaba ahí el básico Y bueno Pues ahora ventaja para nosotros, la verdad Ventaja para nosotros Tengo ni idea dónde está el tío Pero está ahí 100% Y voy a tirar la ult a ver si cuela ¿Qué voy a gastar el salto? Bueno A ver cómo hacemos esto Porque el tío está bastante low No creo que se confíe No le llega aún para el Bancroft Seguir pokeando un poco aquí si podemos A ver qué va a hacer Ok Está muerto Kill para nosotros 2-0 nos ponemos ya Y bueno Podía pegarnos Pero la verdad es que no tenía sentido Tirarse a esa vida por nosotros Podría haber ido a por la wave Al menos para intentar pushear Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Pero es que Es muy previsible Por eso no me gusta Hades Es muy previsible En este caso le está botando una tunda Que no es normal Porque normalmente una vez te gana el early Las cosas como son Una vez te gana el early En late Te ha sacado tanta ventaja en early Que en late te revienta Porque te saca un item y medio o dos Y te abusa de eso Básicamente Te abusa de que se tanquea la torre Y luego se cura toda la vida Básicamente Es como juega Hades ¿No? Pero ¿Qué pasa? Si la lías en early Si haces una cagada También pues te puede salir mal Fijaos, fijaos Es que Se cura toda la vida ¿Vale? O sea aquí el tío lo tiene jodido Creo que me lo voy a cargar He fallado Cago en todo Si no hubiera fallado eso Me lo he cargado probablemente Está muerto igual ¿No? Ahí estamos Vamos por faena Estamos sacando muchísima Muchísima ventaja Un poquito de suerte La verdad Pero es que ahora vamos tan por encima Que lo tiene complicado Le hago muchísimo daño El tío no se había acabado el Bancroft Y yo que me he hecho starter Que tengo 50 hasta aquí Y me he acabado el Bancroft O sea que Imaginaoslo por encima que vamos Encima Lo que tiene Hades Es que tiene que aprovechar Los minions Para sacar ventaja Y si pusiera los minions Antes de empezar la pelea ¿Qué pasa? Que no tiene con lo que sacar ventaja Así que se queda sin nada Básicamente Ok ¿Muero? Sí Es posible que sí Bueno Salvo de milagro No sé por qué no se ha querido tirar para adelante Pero Me he salvado 20 de vida ahí Cuidado la vida que se cura Media vida se ha curado Media vida Ahora se va a curar lo que le falta Pero si le esfuerzo a venir aquí Ok perfecto No sé por qué viene Esto es una mierda Lo que acaba de hacer Es una mierda que flipas Vamos a pushearle la wave Está ahí detrás Kill para nosotros Una más Una más Y parece que esto va a ser Un Gigi Un Gigi yo creo ¿no? Minuto 5 de partida 4-0 No tiene torre No le está saliendo la mejor parte al mundo Podría ser el clásico Surrender Vamos a doble Lifesteal ¿Quieres curarte tú? Yo también Yo también me quiero curar La verdad me apetece curarme Pues no había manera de curarnos Victoria para nosotros Consol Contra Hades Un pick super previsible Super previsible Si no hubiera peleado en early Si simplemente hubiera jugado a pusharme Hubiera podido ganar tranquilamente la partida Y el early Y abusarme Pero no lo hemos dejado Así que victoria para nosotros Gigi Vamos con más Muy buena gente Sigarchi Nosotros aquí en el nuevo video No nada Master Duel con Sol Vamos contra Susanito Ahora Vamos al lío Susano Un pick Menuda bestia de pick Un pick fuerte Muy potente Así que vamos al lío Antes me quejaba De Ade Ya lo sabéis Que no me gusta Me parece un pick de Nux y tal Susano es un pick mucho más OP que Hades Y no me quejo de que juegue un Susano ¿Por qué? Porque aunque esté OP Y haga un daño que no tiene ni sentido No es un pick que tenga Que sea totalmente previsible Que siempre va a hacer lo mismo Tal Que es que no No tiene otro estilo de juego ¿Por qué? Porque siempre tiene que jugar con los minions ¿No? En cambio este Este no Este puede jugar a partirte la cara En cualquier lado Que es peor todavía Uy que ahí viene Eh ¿Veis? Este tío puede jugar a partirte la cabeza En cualquier sitio Y a ver pues No me ha dado tiempo a Lumbin No me ha dado tiempo a Lumbin Me ha quitado el 100% de vida Esperaba que me quitara el 100% Menos el daño de Lumbin Pero no debería haber salido a pelear igualmente Fallo mío Fallo mío Hace demasiado daño Susano Si te engancha te mata Y ahora pues con el Snowball Me va a matar varias veces más Pero bueno Esperaremos al late Hay que confiar Hay que confiar A ver qué podemos hacer Está haciendo sexto Ah se lo ha hecho Qué putada Menudo daño Menudo daño Bueno así nosotros jugamos arriesgando Porque si no arriesgamos No ganamos Está a punto de tener la ulti ya Creo que la va a conseguir ya De hecho Ahí está No tiene mucho mana por eso ¿Podrá tirarla? Aunque se Con el mana que tiene Vamos a arriesgar más Vamos a arriesgar más todavía Ahí está Hay que arriesgar todo Hay que arriesgar todo Se le acabamos de regalar una kill Nos ha one shoteado Pero no por eso Vamos a tener que jugar Con miedo Porque si jugamos con miedo Ya hemos perdido la partida Una cosa es respetar Y otra cosa es jugar con miedo No lo hemos respetado Sabía que me podía coger Y matar de un combo Pero si me tiraba Lunduin Ya no me mataba Simplemente me forzaba Lunduin Pero ya se quedaba mal posicionado Y con eso me valía Que era lo que intentaba Que se quedara mal posicionado Pero ha matado Y ya está Vale Ahora igualmente Tiene muchísimo daño Más que suficiente Para matarnos No podemos ir a una build defensiva Porque la defensa contra Susano Bueno No es que no sea efectiva Pero No lo será suficiente Va con Lunduin Así que es previsible El pull Lo podemos evitar Con su Con nuestra ulti Y ya está Ok Como veis al final Si jugamos con los minions Tampoco Tenemos tanto problema Que era la idea Mi idea era que gastara el combo Luego entrar con los minions Y ya está Pero lo hemos liado Hemos liado Pero no pasa nada Compensamos chavales Compensamos A veces la cagas Pero fijaos Su torre Y fijaos mi torre Que torre está más toca Entonces vamos ganando Si su torre está más toca Vamos ganando Perfecto Un pull demasiado pronto Vale De lujo Supongo que ha creído Que lo iba a cancelar O no tiene bien calculado El El tema de sol Perfecto El play Lo hemos hecho Le hemos forzado Al Unduin Le hemos forzado Al Unduin Y no ha hecho nada Absolutamente nada Así que de lujo Ha gastado la ulti No nos ha gastado Ni el Unduin Él se ha gastado Su Unduin Está tremendo Este play Ahora mismo Está tremendo Espero que no puede matarme Aquí Bueno Bastante bien Bastante bien Porque está a punto De salir el buffo Creo que este red Es mío Tengo que tirar el 3 Simplemente para mantener La pasiva Porque si no No me da tiempo hacerlo Vale Perfecto De lujo Vamos a tirar el 3 Ya Porque este tío Nos revienta Ahí estamos No nos engancha Perfecto Y seguimos Seguimos La verdad es que estamos bien Para haber hecho una Fairblood Para haber regalado una Fairblood Que es como Lo único que no debes hacer Contra Susano Estamos aguantando Muy bien el tipo Muy muy bien Estoy contento Como estamos aguantando La verdad Vámonos de aquí Rápido Compramos ya El Lifesteal Compramos las botitas al 1 Bueno A lo mejor no me compro botas Sí Si botas 1 va Vale Se está haciendo un Hydra De primero Lo que busca es Full burst Está saquísimo Quizás sí que me pueda hacer Un ítem de defensa Entonces Ok Habéis visto Cómo me lo he olido Cómo me lo he olido No tiene mucho mana Aquí tampoco Ah que pena Ahora con el Blue Si que voy a tener mana Otra vez por eso Muerto Kill para nosotros Muy muy close Nos la hemos jugado Pero es que si ya he dicho Que si no arriesgábamos No íbamos a poder hacer comeback Porque hemos throweado Bastísimo Al principio Pero Ya estamos en una posición Bastante bien Bastante bien La verdad Vamos allá Botitas ready Ahora mi torre Y la suya Están más o menos igual de tocar Así que vamos empatados Los minions Me han reventado la torre La verdad Y se ha comprado un Calix Yo podría comprarme un Calix También la verdad Pero bueno Ahora hay que ir con mucho cuidado Cuando se haga la Hydra Es que daño brutal Es Susano Susano con Hydra O nos compramos algo de defensa O nos parte la cabeza Que incluso comprándonos algo de defensa Nos parte la cabeza Pero Es lo que hay Se ha comprado botas de movilidad Que lo considero Un error Vale Lo considero un error La verdad Entiendo el por qué lo ha hecho Lo entiendo Pero a mi no me gusta Es el tema de pensar Que así puedes cazarme Entonces lo entiendo Por lo que lo hace Se lo robo Perfecto Encima le he hecho un poco de daño A él también Bastante bien Ha salido bastante bien Queda poco para la ulti Ahora tenemos de hecho Y si no nos consigue dar el 3 El daño de Susano Es bastante más flojo O sea Susano se basa mucho en el 3 Pero muchísimo En el 3 Vamos a curarnos con básicos Quiere vaquear El red vuelve a salir Justo cuando vaqueas Perfecto Y me compro defensa ¿O qué? Yo creo que toca Sinceramente creo que toca Se está comprando un híbrido Entonces sí Entonces sí No lo tenía claro el top Pero sí Sí Contra un híbrido Contra un híbrido sí Joder Qué buen daño Algo en verde Aquí vamos a ver qué hace Se va por ahí de paseo Bueno Estamos aguantando bien One poke Vamos a timear esto al menos Intenté hacerle pow Pero no he llegado Por poquito No me queda mucho maná Por eso Y el blue está a punto de salir Pero él tiene que vaquear Porque si no Pierde la torre Así que supongo Que habrá hecho el back Y aquí vamos a comprarnos Esto Un jade No voy a hacerme cooldown En esta partida Con un jade Le bajaremos el power Con la build de poco power Que tiene Creo que bajar el power Es más rentable Bueno no es que sea Build de poco power Pero con no build Con menos power Que lo que podría tener Si fuera full daño El jade baja power Es que es mucho El power que baja Sobretodo en early Se notará más ahora Que después Pero bueno Necesito que se note ahora No después Después ya me matará Con cualquier cosa Es un susano O sea Hay que ser consciente de eso Así que Mientras tanto Vamos a intentar Backear a cesto Ya está 60 physical power Sin tener penetración Y con el power que tiene Que tiene ahora mismo 40 60 75 De power No son Un poco más de power Que las botas 60 75 90 Bueno Le bajo 30 Se pone con 60 Como si le faltara Un item entero Prácticamente Está muy bien El blue sale ya Yo no he cogido el red Se me ha acabado ya Ok Ok Buen poke Ahí Vamos a pegarle un poquito A su blue ¿Ha Vaqueado? Parece que ha vaqueado No sé si es que sabe Que sale el red O Simplemente quería acabar De comprar Quería acabar de comprar Ok Buen poke Le he hecho ahí Con la ulti Y tal Puedo aguantarle bien Me lleva el buffo encima Esto podría suponer Kill Ahora iríamos a por el No No puedo Ahora iríamos a por el buffo Lo iba a decir No puedo pillarlo al tío Tampoco quiero Perder el tiempo Chaseando a un tío Que no voy a cazar Como veis Acabamos de retrasarle Bastante La posibilidad De kill Porque ahora mismo No me mata Sinceramente Ahora mismo Me lo tanqueo Encima puedo Divear aquí A lo loco Porque tengo armadura Y nos ha muerto De milagro El tío Vale Bien Ha sido una compra Ideal Vamos a comprar Attack speed Ahora Compraremos Un thorns Por ejemplo Para que se rebote daño Cuando nos meta el combo A saco Creo que puede ser útil Él se ha comprado Un thorns También Ha pensado lo mismo Hostia Me he comprado dos anillos Bueno Me los acabaré haciendo Pero Es un poco desastre Cuando haces el doble click Y se te compran los dos Tío Da un poco de asco Pero bueno Tengo el red Ahora tengo mucha ventaja Tengo doble anillo encima Súper útil A ver Hacerme el loot Que no sabe Que está aquí Y podemos intentar forzar En fire Yo creo que me lo puedo Tanquear bastante bien A ver como me lo tanqueo Bueno Decente Ok Me lo llevo yo Perfecto Ahora tiraremos un dream Que no nos puede hacer más daño Es imposible Ok Perfecto Toma ahí Le tiro la ulti Justo antes de Transformarme En inmortal Y no me rebota daño El thorns Por eso mismo Perfecto Vamos a tirar ese fénix Tiramos el fénix Ha creído que podía matarme Pero he tirado muy buen undoing A pesar de estar un poquillo tocado y tal Era muy difícil que me bajara Tengo el lifesteal Y bueno Se ha notado mucho el lifesteal Sobre todo Lo principal Ok Aquí aunque intente pelear No puede ganarnos Vamos a pegarle aquí al fénix Un poquito Si no nos consigue dar con el 3 Que ahora si que nos ha dado Por ejemplo Si no nos da con el 3 No nos puede matar De ninguna forma Ok Con cuidado Aquí si que nos puede matar Bueno Estoy curándome mucho Con los básicos No tiene la ulti No Por eso no puede matarnos Entonces No tiene que quedar mucho Por eso Se está centrando en En pushear las waves Es correcto Pero ahora yo voy a comprar Voy a comprar Demonic Y voy a preparar el Telkin Ya Eso está muy fresco Muy fresco Se va a poner anti-healing Porque está viendo que me cubro un montón Es correcto Pero yo tengo el red Con el brawler Para anti-healing Es lo correcto Que tenía que hacer Ahora los fireminin a mi favor Deberían ser suficientes Como va a presionar bastante Y bueno Quizá me hago una Toxic Después por el Evolved Hunter Blessing Para que se cure menos El con el Undoing También Pero bueno Ya veremos Ya veremos Hay que seguir pensando Ok Es que sobre todo Me vendría de lujo Tener ya el Telkins Mucho power Vale Está ahí delante Ojito El ataque speed ahora Y al daño Por poco no lo cuenta Por poco no lo cuenta Ahora está la ulti encima Y GG Partida para nosotros Hace su render Ha visto que no podía Le hemos regalado la Fairblood En el minuto Cero De partida Le hemos regalado la Fairblood Pero hemos sido constantes Hemos sido Hemos arriesgado Nos la hemos jugado Pero es que si no Íbamos a perder la partida Un Susano te revienta la cabeza Es así Es así Ahora sí considero Que hemos tirado Muy buenas ultis Para ponernos con inmunidad Creo que hemos tirado Buenas ultis Creo que hemos tirado Buenos Treses No sé Menos la Fairblood Que le hemos regalado ahí Para dar un poquito De emoción a la partida Salvo eso El resto El resto Muy clean Lamentable Lamentable Esa muerte Pero bueno Es lo que hay Poco más chicos Esto todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima A hacer duel Hasta luego